Ya estamos de regreso en esta noche de martes, lo habíamos dejado establecido y es precisamente hoy día y producto de la pandemia la relevancia que han adquirido los doctores en nuestra televisión, cómo se han ido ganando espacio, todo esto para generar conciencia en nuestra población y así poder ir aprendiendo en relación al manejo y los cuidados que debemos tener en relación precisamente a la pandemia del coronavirus. Tenemos un teaser que habla y que explica de mejor manera todo esto. Sin duda que los doctores que han aparecido en matinales y noticiarios hace ya más de un año han cobrado ya gran popularidad y han sabido ganarse el cariño del público en un contexto complejo en medio de una pandemia mundial. Carolina Herrera, Chuck Ramon Kong y Juan Carlos Molina son profesionales que van a cuanto programa los inviten pensando en ayudar y en concientizar a la ciudadanía de lo grave que es el coronavirus. Pero sin duda hay uno que se robó el corazón de los chilenos, el doctor Sebastián Ugarte. Y es que el jefe de la unidad de cuidados intensivos de una reconocida clínica capitalina se define como médico cercano, padre de familia y además colocolino de corazón. Y a diario se tiene que ver enfrentado a aprender más del coronavirus para atender a sus pacientes y para educar a quienes lo ven a través de la pantalla abierta durante todas las mañanas. En el matinal, buenos días a todos. Siendo así tanta su popularidad que el matinal lo dejó para este 2021 como uno de sus panelistas estables. Y si de batalla se trata, el doctor Ugarte las ha dado todas. Y tampoco le ha temblado la voz para criticar las medidas de la autoridad cuando cree que son un error para cuidar a la población. Sin duda el doctor Ugarte es de esos doctores que todos quisiéramos de médico de cabecera, empático y de llanto fácil cuando se emociona, pero que también sabe de alegrías en medio de la pandemia. Porque el año pasado ganó un inesperado premio al volverse el rey Huachaca del 2020, dando a conocer el lado más lúdico del profesional que a diario lucha por salvar vidas. El premio lo tomó por sorpresa, pero su incansable ayuda con los pacientes, sus apariciones en televisión y hasta su participación en ollas comunes, lo transforman así en uno de los médicos más famosos de la pantalla chica y que hoy tenemos el orgullo de tener en Zona de Estrellas. Espectacular. Y hoy día en un esfuerzo de producción quiero agradecer, porque lo tenemos, quien es precisamente intensivista e internista de la Clínica Indiza. Además, Colocolino, por ende lo admiro aún más. Rey Huachaca y voz autorizada en relación a todo lo que tiene que ver con el coronavirus. Señoras y señores, esta noche en Zona de Estrellas tenemos al doctor Sebastián Ugarte. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Un gusto estar compartiendo con usted y gracias por la presentación. Extraordinaria. Doctor, ¿cómo ha sido para usted el hecho de ingresar a un medio de comunicación como la televisión, el hacerse conocido, un mundo que por ahí para usted no era tan común, ¿no es cierto?, o habitual. ¿Y qué ha sido lo más lindo con lo que se ha encontrado al hecho de hacerse conocido? Bueno, la verdad es que tiene un aventaje este tiempo. Como en pandemia uno está más encerrado, no tiene tanta oportunidad de encontrarse con gente. Yo me doy cuenta cuando voy entrando al trabajo, por ejemplo, que la gente que pasa me saluda. O un día me pasó una cosa, que en medio de la pandemia, en un momento, creo que en abril de este año, que estábamos muy mal, voy saliendo en la noche, estaba cansado y muy agotado, un día largo, y voy saliendo por urgencia. Ya estaba cerrada la entrada principal de la clínica y había pacientes y familiares esperando la urgencia. Y cuando salgo por ahí, hubo alguien que me reconoció y empezó a aplaudir. Y los demás empezaron a aplaudir. Y eso me impresionó y lo recuerdo, porque en mi trabajo, en lo que uno hace como médico, no es habitual. En el mundo de las comunicaciones, más habitual los aplausos, pero para uno no es habitual. Así que me impresionó. Oiga, querido doctor, le habla Vasco Mulián por este lado. Hola, Vasco. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está, doctor? Bueno, felicitarlo. A mí me toca ser columnista de televisión y creo que usted ha sido de las personas que nos han entregado simpleza de algo tan complejo como es la pandemia. Y yo creo que eso es uno de los grandes méritos que usted tiene, doctor. Y yo le quiero preguntar algo, que es medio privado, pero mala suerte. ¿Cómo le ha funcionado el ego? ¿Se ha dado cuenta que esto de estar en los medios de comunicación es algo que es tan poco manejable, ¿no es cierto? Como es el ego. ¿Ha podido usted darse cuenta en algo que le haya pasado? O cuando le piden las fotos, qué sé yo. ¿Ha podido contemplar eso en su corazoncito? Sí, sí, Vasco. Gracias por la pregunta. La verdad es que en el caso mío es más sencillo. Porque yo creo que muchas personas que están en los medios nunca saben cuánto va a durar su carrera. Entonces, eso quizás te puede dificultar más manejar el ego. En el caso mío, yo lo tengo bien claro. Esto tiene fecha de término. En cuanto se acabe la pandemia, el interés de la gente por los temas médicos va a disminuir, lo que es normal. Y los médicos vamos a volver a nuestras actividades de todos los días. ¿Estás seguro, doctor? O tal vez lo vemos... En un estelar. En política. En un matinal. O lo vemos en un matinal. Siempre los temas médicos existen. Y usted ha tenido un rating y es por... No crea que lo llaman por lindo, ¿ah? Oye, se juega por el doctor. No, yo me refiero a que usted tiene mucho éxito. Entonces, lo alabo con esto. Entonces, ¿estás seguro que después de la pandemia no va a querer seguir o a lo mejor no sabe? Eso lo sabe solamente Dios para mí. Claro. Es que lo que ocurre, más allá de lo que uno quiera o no quiera, es una cosa práctica. Perfecto. Hay otros temas que le interesan a la gente y que en tiempos normales ustedes ven que en televisión había mucha farándula, crímenes, noticias políticas, etc. Y los temas médicos, cuando hay una epidemia, uno entiende que pasan a ser un poco más importantes. Perfecto. Pero la epidemia tiene que terminar y ojalá termine lo antes posible. Y los temas médicos van a existir, pero van a ser bastante menos importantes. Entonces, yo creo que uno no tiene que llenarte la cabeza de humo. Tener claro que el rol de uno es ayudar a informar en un momento preciso. Perfecto. Y habiendo cumplido esa etapa, ya está y uno tendrá un bonito recuerdo. Yo lo veo más tiempo, pero la Ceci le va a preguntar algo. Yo, de hecho, le quería preguntar algo relacionado con ese tema porque, sáqueme una duda, porque siempre se ha dicho que usted, en ese mismo sentido, nunca ha querido como firmar un contrato que lo amarre con algún tipo de exclusividad en un canal. Porque yo me imagino que TVN, dado el éxito que ha tenido, lo ha querido ahí amarrar y tenerlo de manera exclusiva, pero es usted el que no quiere y eso le da la posibilidad de estar en otros canales y no quizá tener que obligarse a estar permanentemente con ellos. Porque incluso se había hablado que le iban a hacer otro programa, un programa aparte del matinal, digamos. Sí, sí, pero mi rol ha sido tratar de informar. Ustedes ven que en ocasiones me piden información de diferentes radios, de otros canales, y yo en la medida que puedo colaboro, o sea, creo que también así cumplo con mi función. Desde luego yo tengo cariño por TVN y también por un concepto que puede ser medio antiguo. Yo soy viejito, así que tengo derecho a tener conceptos antiguos. Este es de la televisión pública, que no es una televisión de una marca en particular, sino que es una televisión pública. Me parece que es importante que haga educación. Es suyo también el canal, pues de todo. Es de todo. Y le queda más cerca a la clínica. Claro. Sí. Doctor, una pregunta por acá. Joche, le hago una pregunta. Obviamente, una vez que ya llegó ahora el medio de la televisión, no se va a bajar más, sépalo. Tiene para rato todavía, por lo menos dos o tres años más en tele, seguro. Ahora mi pregunta, la pregunta ahora, ¿cómo está haciendo para organizarse con el tema de urgencias que le llegan pacientes a usted y con la parte de televisión también? Porque también demanda una gran cantidad de tiempo. Usted sabe que cuando va al canal de televisión, a veces se demora por esto, por aquello. ¿Cómo se están manejando esos horarios? ¿Cómo se administra ahí? Bueno, hay que multiplicar las horas, hay que arreglárselas. En el matinal voy un periodo limitado. Claro. No todo el matinal, porque sería muy largo. ¿Lo pasan a buscar ahí por su casa? Cosas así, como por ejemplo lo pasan a buscar a una van, lo dejan en el canal y después lo llevan de nuevo a las consultas, cosas así. No, llego solito. Ah, bien, bien. Y el secreto es que estoy durmiendo menos. Es claro. Lo hicimos. Son más horas al día ocupado y además que de repente ahí en el matinal puede que lo dejen esperando. También. Y esa es la que le llaman la vacuna televisiva, el vacunazo televisivo, que es contraria a la que todos estamos apoyando para que... Bueno, eso no es raro porque uno ve que en televisión, según el tema que esté predominando, de repente el tema de salud te va quedando. Pero bueno, es parte de cómo funcionan los medios de comunicación. Uno tiene que adaptarse. Pero se lo ve feliz, se lo ve contento y feliz colaborando con todos los canales de televisión, ¿verdad? Sí, la verdad es que lo que uno puede hacer es ayudar a informar y a educar, porque es fácil que la gente reciba información falsa también o que la información médica es tan enredada que los colegas a veces no lo explican de manera que todo el mundo lo pueda entender. A veces los doctores creemos que mientras más complicado lo hacemos, como que parecemos más inteligentes. No, con pera y manzana nos tienen que explicar a nosotros. Perro, perro, gato, gato. Claro. Oiga, doctor, ¿cómo se ha tomado, si es que la ha visto, la imitación de Felipe Parra, que de verdad yo creo que se asemeja mucho al personaje, pero de repente a uno de este tipo de cosas le gustan, o dice, o precisamente yo estoy en televisión para educar, para generar conciencia y no para que me estén imitando, o se lo toma con humor, se divierte. Fíjese que ayer justamente estuvimos con él y sentimos también que esa imitación lo hacía con mucho respeto, pero también se pegaba mucho al personaje, digamos, o sea, o a su persona. Sí, yo lo he visto y la verdad es que a Felipe Parra, cuando comenzó las primeras imitaciones, y me llamó mucho la atención porque hay detalles que uno no se fija, uno no se escucha a sí mismo. Entonces, pero a una persona que le repiten, que le dice cosas que uno hace, por ejemplo, esto es los pacientitos. Me moría la risa, porque es muy bueno, muy bueno. La verdad es que me impresionó, hace un muy buen trabajo y después lo vi imitando a otra serie de personas, es muy bien fácil, Felipe, tiene talento. Nosotros consideramos lo mismo. Oiga, doctor, a mí me gusta un poquito la política, pero muy breve, para que no se aburra la gente. De 1 a 7, ¿qué nota le pone al gobierno en el tratamiento de la pandemia? No me diga que hay que ver, no. De 1 a 7, sí, póngale nota. Un 4. Un 4, perfecto. ¿Por qué, doctor? Bueno, se ha sacado una nota destacada en vacunación. Ya. Conversión de camas críticas y si fuera por eso tendría un 6. Ya. Pero en el manejo de la pandemia, en lo que se refiere a trazabilidad, muy mal, no supera el 2. Perfecto. Y en las medidas epidemiológicas para contener la propagación, tampoco ha tenido una buena nota. En promedio, un 4. Que, bueno, no es malo, aprueba, pero no es un 7, ¿no? Claro, me llama la atención que apruebe, pero está bien, doctor, si el presidente Piñera lo llamara para ser ministro de salud, si es que no ha pasado ya, ¿qué le diría? Bueno, yo soy medio anticuado, yo siento el respeto a los presidentes, no me gustaría decir en público lo que diría en privado. Pero creo que hay buenos, hay buenas personas, yo no soy la persona adecuada para ocupar ese cargo. Perfecto. Es porque, perdone que me meta, pero usted ha votado Piñera, ha votado Frey, ¿cómo ha sido su historia política, doctor? Bueno, yo creo que se están metiendo en muchas intimidades. El voto secreto, ¿no, doctor? Por algo. Claro, pero... Pero usted puede contarnos. Pero para nadie es un secreto que yo he sido una persona que luché contra la dictadura militar, que trabajé en la defensa de derechos humanos, y que soy una persona muy respetuosa, que nunca hablo mal de nadie, pero que mis raíces no vienen de la derecha. Le agradezco, doctor, y le pido las disculpas por meterme en temas tan personales, así que muchas gracias. Sí, doctor, yo quería traerlo de vuelta a la pandemia. Quería saber... Bueno, mal, mal. Lo hice transpirando. Sí, es que yo nunca me meto en esas cuestiones. Bueno, tampoco le voy a sacar el voto a la jerica. Sí, pues se le agradece la honestidad. Yo quiero saber, doctor, si vamos a estar libres de aquí a fin de año o no, con esto del carnet de movilidad, en la campaña de vacunación, se ha hablado de una tercera ola que todavía no llega. ¿Cuál es su pronóstico? Yo sé que es bien complicado porque el virus los ha hecho un poco tontos a todo, digamos, a todo el mundo. Y ha ido contra todo pronóstico. Pero, ¿usted qué cree que puede pasar de aquí a fin de año? Bueno, yo tengo esperanza, si proyectamos hasta fin de año, que vamos a estar mejor que ahora. La vacunación está creciendo, se está vacunando más gente. Yo espero que se logra vacunar más de 120.000, 140.000 personas diarias. Se logra alcanzar la meta y realmente disminuyan las hospitalizaciones, las muertes y con el término de invierno, mejore un poco la situación en el país. Pero, dicho eso, entre el día, finales de mayo y esa fecha de septiembre, octubre, puede pasar mucha agua bajo el puente. Entonces, tenemos una situación que puede ser peligrosa y que tenemos que cuidarnos mucho. Doctor, el llamado siempre, por supuesto, es a seguir cuidándose, a lavarse las manos, a ocupar la mascarilla y a mantener el distanciamiento físico. ¿No es así? Así es. Y a ventilar. Fíjate que se ha insistido un poco en el peligro de los espacios cerrados. O sea, abrir ventanas, abrir puertas, que se ventilen los espacios. Incluso en la micro, incluso en el metro, esto es muy importante. No solo lavarse las manos, el aire. El aire. El industria está en el aire. Hay que circular. Doctor, darle las gracias por haber estado con nosotros esta noche, por darse el tiempo, por poder conversar de televisión, de política y de lo que está sucediendo en la actualidad con la pandemia. Le mando un tremendo abrazo. Muchas gracias también por ser siempre tan claro y por ayudarnos a todos los chilenos a enfrentar de mucho mejor manera esta pandemia. Muy buenas noches, doctor. Que esté muy bien. Gracias a ustedes, claro, que me hicieron votar en el cambio. Gracias, doctor. Nos despedimos. Joche, Vasco, Ceci. Hasta mañana, miércoles.